¿Qué es la polémica de Federico de Dinamarca? Los reyes continuaron con su agenda institucional en Copenhague. El miércoles 8 de noviembre, don Felipe, 55 años, y doña Leticia, 51 años, pusieron fin a su viaje de estado, pero antes visitaron el Centro de Arquitectura danés junto a los príncipes herederos y se despidieron de la reina Margarita, 84 años, en el... Aunque durante la noche del martes la reina pasó desapercibida por razones evidentes, el miércoles recuperó buena parte del protagonismo al lado de Mary Donaldson, 51 años, gracias a su look. Doña Leticia abandonó las lentejuelas para recuperar un look que estrenó hace justo un año en Nueva York. La mujer de Felipe VI se despidió de Dinamarca con un elegantísimo vestido blanco satinado compuesto por una falda plisada y blusa a juego. Un outfit muy favorecedor firmado por Ralph Lauren que ha combinado con complementos en color nude, cartera de mano y unos imponentes taconazos alto. En cuanto a las joyas, sorprendió con los pendientes virales en forma de gota de P de Paola. La reina ha dejado en el joyero las grandes piezas de pasar de diamantes, rubíes, esmeraldas y zafiros, para dar paso a unos pendientes de estreno que se adaptan mucho más a su gusto personal. Se trata del modelo Lars Sugar de la firma española PDE PAOLA realizados en plata de ley y bañados en oro de 18K, que tienen un precio de 99 euros y también los puedes conseguir en su versión plata. Una adquisición que confirma que la reina está a la última en tendencia así que estamos seguros que veremos mucho de ahora en adelante, y es que este diseño tiene el poder de adaptar.